Estar aquí como si fuera de la familia y estoy agradecido porque me encanta este país, me encanta la filosofía que tienen, pura vida, me encanta todo. Ha sido pura vida todo siempre. Mi segunda vez vino en diciembre hace poco y también me recibieron de igual manera y no sé cómo explicarles lo agradecido que estoy y lo bien que me hace sentir aquí. ¿Qué te ha parecido el evento, el recibimiento del público? Increíble, la energía de la gente está brutal, riquísimo, riquísimo. Ah, bueno, fíjeme a decir, nos das un saludo para En Otro Prisma. En Otro Prisma, ok. Este se reporta, muchas cosas buenas para En Otro Prisma, para hoy. Pero yo tengo tu amor, I got your love.